¿Quieres aprender a hacer tus propios muñecos o skin de Minecraft con movimiento en los brazos y en las piernas? Pues este es tu vídeo Te doy la bienvenida al tutorial completo en el que vas a aprender a pasar de esto A esto Así que ponte cómodo porque empezamos Para que te sea muchísimo más fácil aprender a crear tus propios muñecos de papel con movimiento voy a dividir este vídeo en pasos o partes Así que comenzamos con el paso número 1 que son los materiales Vas a necesitar Lápiz Regla Unas tijeras Pegamento instantáneo o pegamento en barra Rotuladores Una chincheta o un punzón ni alguna cosa donde apoyarte Palitos de madera Y una hoja de cuadritos En la descripción de este vídeo te voy a dejar los enlaces de estos materiales que yo utilizo por si quieres más información sobre ellos Para hacer este tipo de muñecos de papel siempre vas a necesitar una plantilla como esta A continuación te voy a decir las dos opciones que hay para conseguir esta plantilla Primera opción dibujarla en una hoja de cuadrito normal de cualquier cuaderno con las siguientes medidas Tendríamos por aquí la cabeza Que tiene una medida de 4x4 en todos sus lados Luego pasaríamos a la figura del cuerpo Que tiene en las partes más anchas una medida de 6x4 Y en las medidas más estrechas de 8x2 Esta parte de aquí arriba tiene una medida de 2x4 A continuación pasamos a las dos figuras de los brazos Las partes más pequeñitas tienen una medida de 6x2 Y la parte más larga tiene una medida de 10x2 Ambos brazos serían iguales Y por último tenemos que hacer las dos figuras de las piernas Tenemos en estas partes de aquí una medida de 6x2 Luego esta parte que está un poquito redondeada que es de 2x2 La parte más larga es de 14x2 Esta de aquí sería exactamente igual a la primera Y vamos con la última que tenía una medida de 6x2 Y luego tenemos aquí esta parte que está un poquito más gris Que no se tiene que pintar Que es de 1x2 Las dos piernas son exactamente iguales Recuerda hacer esta parte un poquito redondeada Como puedes ver la plantilla tiene varios puntitos En los brazos, las piernas y el cuerpo No te olvides de hacer estas marcas Para luego saber donde hacer los agujeritos Y darle movimiento al muñeco Si haces tu plantilla en una hoja de cuadritos normal De cualquier cuaderno Después tendrás que pegarla en cartulina Porque así el muñeco te quedará muchísimo mejor Y será muchísimo más resistente Y la segunda opción que te puedo dar para tener esta plantilla Es que en mi comunidad de Discord Puedes descargártela Esta misma que tengo yo aquí Y así no tendrás que estar dibujándola continuamente Cada vez que quieras hacer un nuevo muñeco Simplemente entras en mi comunidad de Discord Que tienes el enlace en la descripción de este vídeo Y descargas tu plantilla Y ahora tendrás lista para hacer tus muñecos Recuerda imprimirla en cartulina Porque así te ahorras de hacer ese paso Y quedará muchísimo mejor Como puedes ver yo aquí directamente ya La imprimo en cartulina Paso número 3 Hacer los detalles de nuestro muñeco Ya tendrías tu plantilla lista Como la que tengo yo aquí Vamos a continuar haciendo los detalles de la cabeza El cuerpo, los brazos y las piernas Yo en este vídeo no me voy a entretener A dibujar todos los detalles Porque si no duraría dos horas Te voy a poner en cada figura Que es lo que tendrías que dibujar Ya si quieres ver algún tutorial En mi canal de YouTube tienes muchísimos En estos tres cuadraditos de aquí Iría la parte del pelo De los muñecos Y en este de aquí del centro iría la cara Esta parte de aquí sería la del cuello Y esta de aquí sería el pelo por la parte de atrás Continuamos con la figura del cuerpo Esto sería los laterales Esta de aquí es la parte delantera Y esta de aquí la parte trasera Y ya pasaríamos a la figura de los brazos Que casi siempre da igual como los dibujes Porque suelen ser varias líneas Para simular un jersey o una camiseta Así que podéis dibujarlos como queráis Y la parte de las piernas Esta parte más larga Sería la parte que va hacia adelante Esta de aquí es la parte que queda atrás Y estos son los laterales Estaría exactamente igual a esta Y así es como tendrás que hacer los detalles De cada muñeco que quieras realizar Teniendo en cuenta las diferentes posiciones Continuamos con el siguiente paso Que es pintar nuestra plantilla Cuando todos los detalles del muñeco estén listos Vamos a continuar pintando nuestras figuras Para pintar mis muñecos Yo normalmente utilizo rotuladores permanentes De la marca Edding Con varios tamaños de punta Y lápices de colores La única recomendación que te puedo dar Para hacer este paso Es que si utilizas rotuladores Da igual que sean permanentes O cualquier otro Tus muñecos quedarán muchísimo mejor Los lápices de colores Utilizarlos únicamente Para hacer los detalles más chiquitinos De los muñecos Paso número 5 Recortar Ya tenemos nuestra plantilla Completamente terminada Tenemos todos los detalles hechos Y la hemos pintado Ya está ya lista para recortarla Este paso no tendría muchísimo misterio Sería ir recortando Por todas las líneas de fuera De cada figura Recomendación que te puedo dar Para hacer este paso Es que puedes utilizar unas tijeras O una cuchilla O cúter A mi normalmente Me gusta utilizar unas tijeras Porque tengo muchísima más precisión Lo primero que tendríamos que hacer Sería separar las piezas Y una vez tengas todas las piezas Ya separadas Sería ir recortando Una por una Tomándote el tiempo que necesites Para que te quede muchísimo mejor Te dejo esta parte En cámara rápida Para que no se haga muy pesado No se haga muy pesado Paso número 6 Hacer los agujeritos En las marcas de la plantilla Ya tenemos nuestra plantilla Completamente recortada Y vamos a continuar Haciendo los agujeritos En las marcas que hicimos anteriormente Para hacer este paso Vas a necesitar un material Que tenga punta Yo utilizo una chincheta Y me voy apoyando En esta pelota Para no hacerme daño Las manos Si no tienes a mano Este tipo de pelotas Puedes utilizar una goma De borrar para apoyarte Tenemos que poner la figura De este modo Y donde está la marca Que hicimos antes Hacemos el agujero En la siguiente marca Hacemos el agujero Repetimos este mismo proceso Repetimos este mismo proceso En los dos brazos En las dos piernas Y en el cuerpo Estos agujeritos Nos van a servir Para luego meter Los palitos de madera Y darle movimiento al muñeco Y un truco Para que tus palitos de madera No se salgan Es que hagas estos agujeritos Muy, muy pequeños Paso número 7 Doblar nuestras figuras Una vez tengas ya Todos los agujeritos Terminados Como tengo yo aquí Tenemos dos en los brazos Dos en las piernas Y cuatro agujeritos En el cuerpo Vamos a continuar Con el siguiente paso Que es doblar Nuestras figuras Si eres principiante En hacer los muñecos Te aconsejo Que te ayudes De una regla La pones de este modo Que coincidan bien Las dos esquinitas Y doblas La pones Para que coincidan bien Las esquinitas Y doblas Tienes que repetir Este mismo proceso En todas las marcas Voy a ir doblando Mis figuras Poco a poco Para que te puedas fijar Bien de como van dobladas Así es como quedaría La figura de la cabeza Ya doblada Vamos con la del cuerpo Así es como nos quedaría Doblada Continuamos con los brazos Que así es como nos quedaría Los brazos ya doblados Y vamos con las últimas Que serían las piernas Me detengo aquí En esta pierna Para explicarte Poquito a poco Cómo se dobla Comenzamos doblando Esta pestaña más larga A continuación Las demás líneas Vamos a continuar Doblando la parte de abajo A continuación Las dos pestañitas Estas que están Un poquito redondeadas Y ya los juntamos Todo Para que se cierre Y ahora La pestaña más larga Tendríamos que doblarla Así que se doble Un poquito En círculo Y ya tendríamos Todas nuestras figuras Completamente Dobladas Paso número 8 Pegar Nuestras figuras Una vez las tengas Ya así Completamente Dobladas Vamos a continuar Con el siguiente paso Que es pegar Para pegar Mis muñecos Yo utilizo Este tipo de pegamento Instantáneo Ya que seca Muy rápido Así no tengo que estar Esperando a que sequen Las figuras Para poder continuar Con el siguiente paso Pero no te preocupes Si no tienes a mano Este pegamento Porque puedes utilizar Un pegamento En barra O cualquier otro Voy a ir pegando Mis figuras Poquito a poco Para que veas Como se hace Comenzamos Con la de la cabeza La abrimos Así un poquito Y la pestaña Que cierra Todo La doblamos Y a continuación Ponemos aquí El pegamento Y ya sería Unir esta parte Con esta Lo aguantamos Un poquito Para que seque bien Vamos a continuar Con la tapa De arriba Primero doblamos Las partes De los lados Y la de atrás Que se quede Por encima Te recomiendo Que pongas El pegamento En esta parte Para que no sobre Y una vez Tengas el pegamento Ya echado Tapamos Aguantamos Un poquito Para que seque Y repetimos El mismo proceso Con la parte De abajo Y así es como Nos tendría Que quedar Nuestra cabeza Es como un cuadrado Vamos con La figura Del cuerpo La abrimos Y en la pestañita Más larga Ponemos pegamento Y ahora tenemos Que pegar Esta parte Con esta Aguantamos Un poquito Para que seque Y ya la tendríamos Lista Y ahora vamos Con la parte De arriba Primero doblamos Las dos Que están En forma De triángulo Y la más Larga Por encima Y pondríamos Pegamento En la tapa Y así es como Nos quedaría Nuestro cuerpo Ya completamente Pegado Vamos a continuar Con la figura De los brazos Primero tenemos Que abrirla Como siempre Hacemos Y en la pestañita Más larga Ponemos el pegamento A continuación Esta parte La pegamos Con la pestañita Aguantamos Un poquito Para que seque Y ahora vamos Con la parte De arriba Y de abajo Que sería Cerrar Las tres Pestañitas Estas Y echar Pegamento En la tapa La otra parte Se hace Exactamente Igual Y ya Tendríamos Los dos Brazos Listos Vamos a continuar Con la figura De las piernas Primero abrimos Todas las pestañitas Y en la pestañita Más larga Ponemos el pegamento Pegamos esta parte Con la pestañita Sujetamos un poquito Para que seque bien Continuamos con la parte De abajo Que sería Cerrar las tres Pestañitas Y echar en la tapa Y por último Y por último Tenemos que pegar La parte Que está Un poquito Redondeada Cerramos un poquito Las pestañitas Y en la parte De aquí atrás De la pestañita Larga Ponemos el pegamento Y ahora sujetándolo Y ahora sujetándolo todo Muy bien Sería ir pegando Poquito a poco Hasta que pegue La parte de atrás Y así es como Nos quedarían Nuestras piernas Con la siguiente pierna Hacemos el mismo proceso Paso número 9 Quita las líneas blancas De nuestro muñeco Normalmente Cuando pegamos Nuestro muñeco Suelen quedar Líneas blancas Para quitar Esta línea blanca Se va a decir Un pequeño truco Que es muy sencillo Con un rotulador Del mismo color Que hemos pintado El muñeco En este caso Yo voy a utilizar Uno negro Para que lo veas mejor Tenemos que ir repasando Todas las esquinitas Y las líneas Para que se vean Lo menos posible Las repasaríamos De este modo Por todos los bordes Y todas las zonas Que nos hayan quedado Líneas blancas Tenemos que repetir Este proceso De repasar Todas las zonas En cualquier parte Del cuerpo Que veamos Una zona blanca Que no esté pintada bien Y una vez Tengas tu muñeco Sin zonas blancas O que hayas quitado Las máximas zonas blancas Posibles Vamos a continuar Con el siguiente paso Que es el movimiento Para hacer este paso Vas a necesitar Dos palitos de madera O palillos Que sean redondeados Vamos a comenzar Con el movimiento De las dos piernas En la figura En la figura del cuerpo Metemos el palito De madera Por este agujerito De aquí Y a continuación Ponemos la primera pierna Lo sujetamos muy bien Y empujamos así En círculo Para que salga Por el otro lado La puntita Y cuando notemos Que está saliendo La puntita Ponemos la siguiente pierna Lo volvemos a sujetar Todo muy bien Y seguimos empujando Dando círculos Al palito Y cuando notemos Que está saliendo Otra vez la puntita La pestañita Esta del cuerpo La fijamos Volvemos a sujetar Todo muy bien Y seguimos empujando Hasta dejar el palito Que se quede En la mitad Y ya tendrías El movimiento De las piernas Completamente listo Ahora vamos a continuar Con el movimiento De los dos brazos Primero Metemos el palito De madera Por los agujeritos Del cuerpo Y lo ponemos Para que también Nos quede En la mitad Y a continuación Sería encajar Los dos brazos Poquito a poco Y ya tendríamos El movimiento De los dos brazos Y de las piernas Completamente terminado Paso número 11 Terminar nuestro cuerpo Para tener el cuerpo De nuestro muñeco Completamente terminado Vamos a cortar Primero Lo que nos sobra De los palitos De madera Con unas tijeras Vamos cortando Ten cuidado Porque saltan muchísimo Y ahora Para que no se vean Tan feos Con tus muñecos Imagínate Que tu muñeco Es de color negro Para que no se vean Los palitos De madera De su color Los vamos a repasar Del mismo color Que tengamos pintado El muñeco En este caso Color negro Para que lo veas mejor Vas pintando así Todas las partes Del palito Que se vean Paso número 12 Y último Que sería Pegar la cabeza Al cuerpo Como puedes ver Ya tendríamos El cuerpo listo Y lo único Que nos quedaría Sería pegar la cabeza Como ves aquí Tenemos esta parte Que pone Miricraft Y aquí también Que pone Miricraft Tendríamos que unirlas Con el mismo pegamento Que hemos utilizado Anteriormente Para pegar Las piezas Del cuerpo Ponemos aquí Bastante cantidad Y solo sería Fijar la cabeza Al cuerpo Aguantamos Durante unos segundos Para que seque Todo muy bien Si quieres Que tus muñecos De papel Queden muchísimo Más épicos Lo que puedes hacer Es crearles Accesorios Como puedes ver Yo tengo aquí A Link De Zelda Que tiene su gorro Que se le puede poner Y quitar También tiene su espada Su escudo Que también Se le puede poner Y quitar También como puedes ver Aquí tenemos A Iron Speeder Que le hemos hecho La parte de atrás De los tentáculos De la araña Estos son algunos Ejemplos De los accesorios Que se pueden crear Puedes crear También sombreros Puedes crear gorras Diferentes tipos De armas Puedes crear Lo que tú quieras Así que lo único Que tienes que hacer Es dejar volar Tu imaginación Para crear Cualquier accesorio Que le pueda Quedar bien A tu muñeco En mi canal De Youtube Podrás ver También tutoriales De como crear Este tipo de muñecos Como crear También los gorros Los escudos Y un montón De cosas más Por si le quieres Echar un vistacito Y ya solo me queda Decirte Que puedes entrar A mi página web Miricraft.com Ahí podrás encontrar Muchos tutoriales Para crear muñecos De papel con movimiento Para crear también Los accesorios Y varios trucos También podrás ver El curso de papel Crash completo Y los materiales Que yo utilizo Y ya solo me queda Decirte Que espero Que hayas aprendido Un poquito más Sobre crear Tus propios muñecos De papel Pulsa aquí Si quieres seguir Aprendiendo Espero que te haya gustado Muchísimo el vídeo De hoy Y nos vemos Haciendo siguientes muñecos Que pases un feliz día Amigo Chao